¿Os acordáis de cuando salieron las guerras de clanes en Clash of Clans? Fueron toda una revolución para el sistema de juego tal y como lo conocíamos. Pero, ¿qué pasaría si ocurriese lo mismo en Clash Royale? Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Zolocotroco. Y sin duda, las guerras de clanes supusieron todo un avance para el desarrollo y la concepción que teníamos los jugadores de Clash of Clans. Y creemos que Clash Royale debería tener algo parecido. No solo torneos, que es algo más individualista en el que cada uno intenta ser mejor que el resto. Sino algo más bien con un carácter de unidad, ¿no? Es decir, todos juntos luchando contra el enemigo. Este es el modelo que planteó las guerras de clanes y que creemos que Clash Royale debería adaptar. Poder hacer guerras de clanes. Sin embargo, como este formato todavía no está, lo que hemos decidido hacer, un compañero llamado Bruce, que también tiene un canal de YouTube dedicado a Clash Royale, el cual lo recomiendo y os voy a dejar en la descripción, que es la otra persona con la que lo voy a organizar. Hemos decidido adaptar este formato y llamarlo que viene siendo duelo de clanes, ¿vale? Un duelo de clanes en Clash Royale. Con lo cual, queremos hacer, digamos, este duelo para que vosotros, suscriptores de Zolocotroco, os enfrentéis a los suscriptores de Bruce por ver quién sois mejores. Es decir, ¿qué canal tiene mejores suscriptores jugando a Clash Royale? Si los suscriptores de Bruce o nosotros, los de Zolocotroco. Nosotros, tanto Bruce como yo, no vamos a participar en el torneo. Simplemente vamos a ser, digamos, los representantes de cada canal y vamos a apoyaros para que ganéis este duelo de clanes en nuestro nombre. ¿Qué es lo importante, no? ¿Cuáles son las reglas para poder participar? En primer lugar, estar suscrito al canal, ya que va a ser un sorteo de 8 jugadores, los que voy a seleccionar, que tienen que estar suscritos al canal. Va a ser por sorteo, así que debéis todos escribir cuando se publique este vídeo una serie de datos importantes, como son Escribir vuestro nombre, el nombre que tenéis en Clash Royale. En segundo lugar, el clan actual en el que os encontráis y fundamental, vuestro nivel de torre. ¿Por qué? Porque va a ser un torneo, bueno, mejor, un duelo de clanes de niveles 8 y 9. Sé que es un poco excluyente para los que tenéis un nivel más bajo, pero no os preocupéis porque va a haber muchos más de estos si os gusta este nuevo formato y sin duda serán de niveles más bajos, emparejamientos de 6 y 7 y de 4 y 5, ¿vale? ¿Qué más? Las legendarias sí serán aceptadas, son cartas del juego, yo por ejemplo no tengo, me toca fastidiarme y adaptar mi mazo, pero van a estar aceptadas. ¿Cuándo se realizará este duelo? Pues será mañana, 12 del 6 a las 6 de la tarde, 18 de la tarde, hora española, así que hacer el cambio horario si nos estáis viendo desde otros países. Esa es la primera fase donde se realizarán los octavos de final y los cuartos de final. La fase final será el lunes, 13 del 6 y bueno, ya decidiremos la hora, ¿no? Y ahí se hará la semifinal y la final. Así que lo dicho, debéis comentar en este vídeo vuestro nombre, clan actual y vuestro nivel. Yo haré un sorteo y luego esta noche comentaré en vuestros comentarios quienes habéis sido los seleccionados para representar a Zolocotroco, os pondré enhorabuena, habéis sido elegidos para representarnos. Y lo que tenéis que hacer es entrar en un clan que se va a llamar Duelo de Clanes, es el único que hay pero que aún está cerrado. Es decir, que luego lo abriremos sobre las 12 de la noche, calculo, hora española, bueno, ya veremos cuando se abre, ¿vale? Pero lo principal es que una vez que nosotros os seleccionemos y os pongamos en los comentarios habéis sido seleccionados, ya podréis entrar al clan donde mañana se realizará este duelo de clanes. Así que nada chicos, una vez dicho eso, espero que os haya gustado este nuevo formato que se nos ha ocurrido para hacer duelos de clanes en Clash Royale y que sin duda espero que salgan, de este sorteo salgan 8 grandes jugadores que puedan representar a Zolocotroco, representarnos a todos los suscriptores y vencer a los suscriptores de Bruce. Vamos a demostrarles, por eso ponía que Zolocotroco os necesita, vamos a demostrarles a los suscriptores de Bruce quienes son los que mejor juegan a este juego. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, recordad suscribiros y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!